Estoy en mi casa, acá en Buenos Aires. Este es un barrio que está muy cerca del Congreso de la Nación, que se llama Monserrat. En Monserrat, sí, qué bonito. Claro, porque viste que Congreso no es un barrio. No, no existe Congreso. Existe Monserrat, existe Balvanera, pero Congreso verdaderamente no existe. Y entonces, bueno, mi casa está en este barrio que se llama Monserrat. Es un PH antiguo, espacioso, donde tengo acá todo. Tengo la casa, el taller, el estudio. Entonces, es como que me hace falta que me mueva acá del búnker. Tenés todo a mano. Fuerte. Y bueno, acá estamos. Bueno, acá estamos. Estamos saliendo en vivo por Facebook, el Facebook de Misiones Online, que es un Facebook con mucha audiencia. Ahí la estamos viendo. A la izquierda de la pantalla la tienen a Miyuki y tienen esa cabellera color oro que la caracteriza a mi amiga, está allí. Qué bueno verte. Y bueno, ayer cuando pactamos encontrarnos hoy de esta manera, yo te decía que estamos viviendo un momento muy particular y que quería y necesitaba, y yo creo que mucha gente necesita escuchar la voz de las personas que tienen algo para decirnos, que tienen un tarrito con un poco de ánimo para darnos, o que tienen una visión por ahí distinta que nos permita enfrentarnos con esto que está pasando. Si yo te preguntara o te dijera que estuve durmiendo mucho tiempo y que me despierto recién hoy y te pidiera que me expliques qué pasó en marzo, Miyuki, ¿qué me decís? En marzo se paró el mundo para poder empezar a mirarnos un poco más para adentro. Y bueno, lo más loco de todo esto es que es de una manera obligada. Y estamos viviendo algo que es tan fuerte, porque es todo el planeta Tierra, estamos pasando por la misma situación, que esto va más allá de ser de diferentes países, religiones o ideologías, estamos todos viviendo lo mismo. Y bueno, estamos viviendo este tiempo flow, que pareciera que es un tiempo sin tiempo, pero es un tiempo para nosotros, y qué difícil es también todo esto, porque es mirarnos, es mirar para adentro, ¿no? Y ahí encontrarte con uno, encontrarte con tu esencia. Entonces, yo creo que los humanos es como que estamos recibiendo de nuestra propia medicina también. Entonces, es un trabajo de sanidad muy fuerte. ¿Qué hicimos mal, Miyuki? ¿Cómo? ¿Qué hicimos mal? Yo creo que el tema de perder los valores, de dejarse llevar por la ambición, la ambición desmedida de las cosas. Me parece que hay todos estos últimos, no sé, en realidad la humanidad es como que tiene que volver a plantearse un montón de cosas, y la vida espiritual como que tiene que crecer y darle más respeto a... A ver, es muy difícil lo que me estás preguntando. A ver, espera. A ver, de ahí baja la información. Yo creo que tiene que ver con la conexión, con conectarse con la divinidad, con conectarse con Dios. Yo soy una persona muy creyente también, pero Dios es Dios, naturaleza, universo, divinidad, como quieras llamarlo. Conectarse con eso, con ese bien, y que ese bien crezca. Darle más prioridad y darle lugar al bien. Parece que es por ahí. Y no desenfocarse, no distraerse. Como parece que hay mucha distracción constante, que eso hace que pierdas el rumbo. Y bueno, y todo esto que pasó, que tiene que ver con la ambición humana desmedida, ¿no? Por el tener, el tener, y acá estamos. La mujer con la que estoy hablando, que es Miuki Madeler, hoy es embajadora de las misiones, desde hace un tiempito. Pero antes de ser embajadora de las misiones, ha sido muchas cosas. Es una artista polifacética que recorriste el mundo. Y en ese recorrer el mundo, además de haber conocido otras geografías, debes haber conocido un montón de personas con las cuales hoy seguramente estás en contacto. Y me gustaría saber qué te dicen desde el otro lado del océano, cuando conversás, cuando chateás, cuando haces una videollamada. ¿Cómo los ves, cómo los escuchás, cómo te ven? Mirá, estamos todos exactamente igual. El otro día recibí llamados de una amiga, que está en Londres. Después los amigos que están en Miami. Incluso peor, porque dice que nos están tomando las precauciones necesarias en Estados Unidos. No es algo tan, digamos, no toman conciencia a tiempo, como lo hicimos nosotros, que eso está buenísimo. Exacto, la política oficial de ellos no es como la nuestra, ¿no? No, entonces es como que están más asustados que nosotros. Y bueno, después por otro lado, también estoy, la verdad, estoy tranquila, mirá, hablando en lo personal, ¿no? Es un momento tan sensible todo esto, que te hablo desde lo mío personal. Mi hija, que viaja por todos lados, trabaja como modelo y estaba por hacer el Fashion Week en París. Y justo decidió no ir, que fue una cosa rarista. Digo, qué raro, Ima, que nos estés asustando a este trabajo, un trabajo tan importante. Imagínate, hacer el Fashion Week de París y de otras capitales también de Europa. Y ella decidió no ir, decidió quedarse. Entonces, pero imagínate, yo me pongo en el lugar de las mamás, que tienen a sus hijos que están estudiando afuera. Bueno, y así las familias, ¿no? Que tienen integrantes de las familias que están en otros países, en otros lugares. Qué difícil. Sí, vos sabés que te iba a preguntar por las nenas, y era una pregunta de alguna manera un poco dura, porque me la imaginaba a la mayor, me la imaginaba afuera, que todo esto la había agarrado en el medio de alguna de sus campañas o de algún viaje, y no era fácil preguntártelo, te lo iba a preguntar igualmente. Pero ella está acá con vos. ¿Cómo? Está acá en Buenos Aires, está en Buenos Aires con vos. Sí, la que viaja es la más chiquita, es Ima, que estuvo en Japón viviendo tres meses, y bueno, justo vino, vino a quedarse unos días con su mami y con su novio, porque está muy enamorada, y bueno, y ahí es porque me dice, mira mamá, no voy a ir a hacer los Fashion Weeks de Europa, me voy a quedar. Y yo, guau, le digo, qué impresionante cómo se está perdiendo esta gran oportunidad. La salvó el amor, ¿viste? Fíjate vos, qué lindo eso, qué lindo eso. La salvó el amor, verdaderamente. Che, Miyuki, siempre te salva el amor, es cierto. Yo creo que todo esto, la salvación va a ser el amor. El amor hacia el otro y empezar a tomar conciencia de ese gran amor. ¿Hablas con tu mamá todos los días? No todos los días, me pasa que por ahí me concentro mucho, estoy con mucha actividad, mucha actividad entre comillas, porque viste que es como que uno, son días que por ahí te llenas de cosas y te llenas de pensamientos, ¿entendés? Es como bastante difícil todo eso. Y así en todo, trato de ponerle la mejor onda y ya empezando con las actividades en la Dirección de Turismo, porque fue justo ahora, justo un día antes de la cuarentena, que empecé con mi actividad en la Delegación de Turismo Misiones acá en Buenos Aires. Vamos a contarle a los que no sepan, que por ahí nos están escuchando, que Miyuki está ahora al frente de la Delegación de Turismo de la Casa de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires, que es una vidriera y es un lugar de referencia y es un lugar de contacto con otras provincias, con el mundo, con los mismos porteños. Y bueno, nada más indicado que poner allí a la Embajadora de las Misiones. Muchas gracias. Entonces, bueno, imagínate qué desafío es empezar una sesión en este gran momento del planeta Tierra. Entonces digo, wow, esto no es casual, esto por algo sucede, porque es un cambio de paradigma el que estamos viviendo. Y sí hay que hacer cambios en todo sentido, incluso en el turismo. Bueno, vamos a volver a lo nuestro, vamos a volver a las raíces. Ya no va a ser tan fácil, calculo ahora, en los próximos meses, ¿no? A ver, contame un poco de eso. ¿Qué es lo que pensás que viene en turismo? Sabés que a los dos nos apasiona el tema y me interesa saber qué es lo que ves en el horizonte. Bueno, es exactamente lo que estamos viviendo en este momento de mirar para adentro. Yo creo que es algo que nosotros desde aquí veníamos hablando también, de estar más conectados con nuestras raíces, de ver lo nuestro, ver para adentro. Es algo así como ponerte la ropa al revés un rato para sentirte como ves para adentro, ¿entendés? Nunca me había imaginado eso de ponerme la ropa al revés. Es una figura que me trajiste ahora a la cabeza. Entonces, eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y hace cuánto venimos hablando de que Misiones tiene tantas riquezas, tiene tantas, por Dios, qué cantidad de bellezas en todo sentido, ¿no? De bellezas, de experiencias, de cosas que están muy ocultas. Esa diversidad, bueno, somos capital de la biodiversidad, es todo sentido y todo lo que tiene para ofrecer. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de este turismo, de conectarnos entre nosotros, con lo nuestro, y recibir también. Y, bueno, y estar orgullosos de lo que somos. Yo creo que esa es nuestra tarjeta de presentación, nuestro pasaporte al mundo, es nuestra identidad. Vos decís que en realidad... Hay un tema muy importante que a mí siempre me llamó la atención, que es la globalización. Para mí, el mundo globalizado es como que ya está, ya fue. Es volver a lo tuyo, volver a lo que te identifica, a lo que te resalta, a lo que sos vos. La globalización es como que no nos lleva a ningún lado, me parece. A mí me parece que lo que nos... Fue poner las manos en una plancha caliente para que se te borren las huellas digitales. A eso iba, sí. Y vos has recorrido el mundo, ¿no te dio la sensación de que por ahí después de 30 años de globalización es como que quedamos muy uniformados? Claro. Entonces, la buena noticia de esto es que volvemos a recuperar lo nuestro. Recuperamos nuestras tradiciones, lo que somos, incluso a nivel económico, lo que producimos, lo que tenemos para dar. Y vamos fortaleciendo todo eso, nuestras industrias, todo. Sí. Nuestra... digamos, lo que nos resalta del resto. Es una nueva era la que estamos viviendo. Te saco un rato del mundo, me meto adentro de tu casa, ahí en el barrio de Montserrat. O sea, ¿hay algún momento del día en el que te llenes de preguntas? ¿Un momento? En todo momento, en todo momento es. ¿Y qué te preguntas, Miuki? Me pregunto... a ver, ¿qué me pregunto? Bueno, con respecto al trabajo y a la actividad, por supuesto que me pregunto, y pregunto también a la divinidad, ¿cuál es el camino? Trato de conectarme con esa sabiduría interna que todos tenemos. Y estoy atenta a esas señales. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué nos conviene? Eso me pregunto. Y cuando te mirás y mirás hacia atrás y mirás hacia adelante con respecto a vos, independientemente del trabajo, ¿qué te preguntas? ¿Miro para atrás? Sí, mirás para atrás, no sé. Pero uno mira para atrás, para adelante, mira su presente, su futuro, su pasado. ¿Te quedaron cosas pendientes? No me pregunto nada, lo mío es solo agradecimiento. Ajá, mirá. Es agradezco, es agradecimiento constante. Desde el momento que abro el ojo, desde el momento que abro el ojo, ya estoy agradeciendo. A veces uno se levanta un poco caído y ese agradecimiento enseguida te cambia el chip y es lo mejor que te puede pasar. Estar en ese estado de gratitud constante. Qué lindo. Contame qué tenés pensado para el primer día de no cuarentena. Vamos a suponer que, no sé, el gobierno dice, chicos, el 10 de octiembre se termina la cuarentena, el 11 van a recuperar sus actividades y Miuki Madeler dice, yo el 11 de octiembre quiero... ¿Qué mes es ese? Octiembre, es un mes de ninguna parte, ningún lugar, ningún tiempo. Me voy a la isla, me voy a mi casa de la isla, me voy al río. Extrañas eso, ¿no? Sí, me encanta, me gusta mucho estar al aire libre. Me voy al monte, me voy para misiones, me voy al Soberbio, haría algo de eso. Hace poquito estuvimos en el Soberbio, con el equipo, en el Soberbio Lodge, y me acordé mucho de vos. ¿Viste? Que es un lugar fantástico. Soy soberbiana, soy soberbiana. Es increíble, tengo mi corazón de tierra roja. Ese es un lugar particularmente fantástico. Me late, me late el corazón. Sí, me gusta, bueno, en realidad toda la provincia es algo tan maravilloso y una enamorada total de nuestra provincia. Sí, 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 se te notó siempre. Miuki, hay un montón de gente que por ahí nos está viendo, nos está escuchando, y le está costando sobrellevar esto. A mí particularmente hay momentos en los que me cuesta mucho sobrellevar la cuarentena. Yo tengo por ahí el privilegio de que me pueda mover y venir a la radio. Pero después de la radio me tengo que ir a mi casa. Y el encierro a veces me pesa un poco. Y tengo también, tengo altibajos. Tengo momentos para arriba, momentos para abajo, momentos buenos, momentos malos. Pero hay gente que por ahí no tiene este privilegio de poder moverse, o está con algún inconveniente, con alguna carencia, se le está haciendo muy cuesta arriba. Hay mucho cuenta propista por ahí, que ve que se extiende la cuarentena y se le hace difícil. ¿Qué le decimos, Miuki? Este es un momento para parar, es un momento de calma. Es un momento difícil, pero yo creo que hay que aplicar ahí al máximo la creatividad y con todos los recursos que tenemos a mano, con lo que hay, con lo que se tiene, con lo que se puede. Aplicar eso con lo que hay, con lo que se tiene, con lo que se puede. Entonces un poquito de eso todos los días. Y estar en acción, estar en movimiento. Continuar con esos sueños. Ese sueño tiene que ser alimentado a diario, con un poco de atención, sin distracciones. Y ponerle voluntad. Todo esto es con mucha voluntad, por supuesto. Es un trabajo. Pero ahí está el desafío. Vos sabés que cuando comenzó todo esto, no me acuerdo exactamente el día, pero fue el día que Oscar Herrera Guad firmó el cese de las actividades públicas. Me parece que era un jueves o un miércoles. Y creo que un par de días después vos tenías una presentación acá en Costanera, en el multicultural, ¿no es así? Sí. Ibas a hablar de las historias fuertes de las mujeres que estaban en la cárcel. Qué oportuno siempre y qué antena. Porque íbamos a hablar de la mujer de la resiliencia. Y de las mujeres resilientes. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. La importancia de una mirada resiliente de todo esto que está sucediendo. Decime por favor que eso se va a hacer ni bien volvamos a la normalidad. Sí, y ya no va a poder ser solamente mujeres resilientes. Es como que es resiliencia para todos. Sí, estamos haciendo un curso acelerado de resiliencia en estos momentos. Resiliencia para todos, me encantó. Vos sabés que me acordaba de eso y me acordaba de... Quiero traer el tema porque bien vale. A veces hay temas todopoderosos como este del coronavirus que por ahí son tan grandes y tan densos que suelen tapar temas, no más pequeños, pero que por momentos quedan de lado. Y yo pensaba en esta cuarentena, muchas mujeres que suelen sufrir violencia en el hogar. ¿Cómo las pensamos y cómo las ayudamos? Porque les estamos pidiendo que se queden en la casa y es en la casa precisamente donde está el problema. Sí. ¿Y qué podemos decir? Ahí está. ¿Qué podemos decir? Esa es la gran pregunta. Tiene que ver con... Qué difícil, ¿no? Sí, no, pero tiene que ver con esa salud también de la mujer, esa salud emocional. ¿Por qué esa mujer también cae? ¿Por qué las mujeres tenemos... Muchas veces pasamos por situaciones difíciles, vulnerables. De ahí toda esta propuesta de este encuentro de mujeres resilientes. Me parece que tiene que ver... Este gran cambio de paradigma que estamos viviendo en este momento abarca eso, lógicamente. El descuido hacia uno mismo, ¿no? El dejar en el otro su felicidad, depender de otra persona. Creo que tenemos que trabajar mucho más la fortaleza, la espiritualidad. Es cierto. Es muy... Igual es un tema dificilísimo. Pero me parece que como... Como pueblo, como que tenemos que estar más juntos y atentos cuando estas cosas pasan. ¿Entendés? Y de golpe ves que tu vecina está pasando por un mal momento. Bueno, acercarte. A hablar. Siempre hablar. Todas estas mujeres, cuando estaba haciendo los videos, porque había unos videos divinos de testimonios para el evento que no se pudo hacer todavía, todas empezaron... La forma de salir de ese círculo vicioso fue hablando. Al hablar con una vecina, al hablar con una persona, el animarse a hablar y compartir ese dolor que se estaba viviendo fue su salvación. Entonces, más diálogo, más comunicación, más estar atento al otro y darle una mano, ofrecer ayuda, escuchar. Estar. Estar. Comunicarse con el otro. Hablar más. Estar en comunicación. Vos sabés que estos días observaba que... Como es lógico, porque una cosa va empujando y arrastrando a la otra. Es lógico que toda la información acerca de contagios, infectados, muertos, personas que ya han pasado y han salido bien. Es lógico que toda esa información ocupe prácticamente la totalidad de las pantallas. Y vi de alguna manera que todo esto corría a un lado. Vi desaparecer las publicidades sobre la violencia de género, la información sobre el tema, los números telefónicos a los cuales recurrir. Y digo, no, muchachos, por favor, no saquen eso del aire, no lo corran, porque en estos momentos es cuando quizás más se pueda llegar a necesitar. No se puede estar en la calle, hay que estar adentro, protejámoslas más que nunca. Bueno, ojalá en algún momento todo esto se restablezca. Amiga querida, hay un montón de cosas que tenemos por hacer para adelante juntos. Cuídate mucho. Gracias. Fue un momento maravilloso poder conversar entre tantas noticias y tantas angustias, conversar dos personas tranquilas. Hay que responderla. Sí, poder compartir este momento ha sido un privilegio y te lo quiero agradecer y sé que la audiencia también lo agradece. Mandarte un beso enorme y pedirte que te cuides mucho. Nos tenemos que ver pronto cuando todo esto pase. Mi provincia hermosa, que la estoy re extrañando. Bueno, en breve vas a estar acá, quedate tranquila, todo esto va a pasar. Un beso grande, Mioquín. Gracias por todo. Un beso grande, Mioquín.